¿Qué es lo que se ha hecho con el curso de Milagros? Primero que éramos un mundo de emociones, aquí se venían a trabajar las emociones, esa es la información primaria, y de repente todo en la vida empezó a llevarme al tema de los pensamientos, y que si tú veías los pensamientos podías manejar las emociones, y entonces me dio como crisis existencial. Y dije, o sea, entonces, porque si tú pensabas las cosas, entonces no trabajabas botar a las emociones, y entonces sí las emociones, o sea, y yo encontré la respuesta, entonces fue cuando empecé con el curso de Milagros. Cuando empecé con el curso de Milagros, de hecho lo traté que va a hablar contigo, y dije, lo voy a poner del viento la pregunta, porque sé que va a llegar la respuesta. Y entonces en el curso de Milagros, en alguna de las primas, yo no subrayo esas cosas, o sea, yo, como dicen, yo lo fluyo, ¿no? O sea, yo me lo digo, me lo vivo, y lo llevo así suave, porque además no me, no me cae, que tal vez me iba hasta ni sentado, ¿no? O sea, estoy como disfrutándolo en el vivir nuevo, porque esto implicó para mí cambiar todas mis estructuras de pensamiento, o sea, todas, o sea, entré como en un estado de no sé nada, o sea, de aprenderlo todo porque no sé nada. De hecho, fui a cenar con Peggy, ¿verdad? Y dije, estoy como en esta madre, ¿quién sabe qué sigue ahí? Como acá dónde va, ¿no? O sea, así. Y en ese soltar, esa pregunta, me llegó la palabra, esa percepción, lo que es distinto. Así se los pongo, no ha terminado de interiorización, o sea, y se los expongo como algo de decir, abierta al comentario, porque, porque me han significado un antes y después, ¿eh? O sea. No sé. Sí, claro. Si estoy en el, si voy a, si voy a, si no entendí nada, así. No, 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 si estás, si estás sintiendo más paz, más tranquilidad, más ecuanimidad, más consciente y tal. Pues es que me pasó justo lo, o sea, de repente me dio como, como un asunto de, de, de estrés, o sea, decir, o sea, todo es distinto, o sea, no, no, no es como lo tenía pensado, no es como lo había hecho, no es como, ¿no? Incluso en el decir, ya he hecho todo lo que siempre hago, ¿no? Y de repente como el dejar de hacer, más bien, ¿no? O sea, ya no, o sea, no traía ahí que apuntar, o sea, cuando era el de los que apuntaba todo lo que tenía. O sea, de, de, de una sensación así distinta que, que, que temiendo si te digo que me da más paz, porque me lo que me da más, de repente me da más rápido. Sí, se puede experimentar eso, una forma de vértigo, o sea, una de, una forma de crisis existencial, ¿quién soy yo? ¿qué hago aquí? ¿qué es esto? ¿qué significa esto? Que todo eso puede, pero, nada, es la mente se está empezando a abrir a un estado de conciencia, se está liberando del, 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 del concepto limitado que tenía de ella misma. Lo que sí te vas a dar cuenta es que mientras más vas siendo, eh, más tu confianza se va desarrollando en ese espacio, te vas dando cuenta que no tienes nada que sostener, que tú eras tan simple. Y yo he estado tratando toda mi vida con todos mis conceptos, con todas mis ideas de sostener mi imagen, una idea, y todo está simple, todo es, ¿y quién soy yo? Amor, ¿qué más voy a hacer? No este personaje limitado que se cree que tiene un nombre, que nació en México, que se cree que es mujer y que habla aquel que sabe todas estas cosas, lo que soy es amor. Y si vas a seguir haciendo cosas en el mundo como las hacemos todos, pero simplemente como que, por eso el concurso de Milano, hay una lección que te dice, me haré un lado y dejaré que él me muestre el camino, y el párrafo dice, hay una manera de vivir en el mundo que no es de este mundo aunque aparenta serlo, no cambies de apariencia, pero sí sonrías más a menudo. Eso es lo que estás haciendo, estás derrumbando, literalmente, todo lo que tú has creído sobre ti misma, y eso puede a veces experimentarse como ese tipo de vértigo, pero al final de cuentas ya te rindes, mira, que sea tu voluntad, me da igual, entonces ahora tú de verdad vives el me vale madre, pero bien dicho. Ahí sale la mexicana iluminada. Y entonces este tema de, no son las emociones, ¿verdad? Tranquila, con eso tranquila, tranquila, mira, todo lo que, cada uno de nosotros ha hecho un abordaje de Cursos Milagros, lógicamente, desde un camino ya recorrido en algún otro ámbito. Yo llegué a Cursos Milagros, pero desde la metodología científica, imagínate los encontronazos que me di, ¿no? De tener una mente entrenada por el método científico a estudiar Cursos Milagros, de topes, constantemente. ¿Qué quiere decir? Que vas a tratar de intelectualizar, que vas a tratar de racionalizar, que vas a tratar de meter todo en cajitas, para que cuadre. Y bueno, finalmente, como esto es un proceso que no está bajo nuestro control, sino que en realidad no es que nosotros elegimos el Cursos Milagros, sino que el Cursos Milagros nos eligió a nosotros. Te vas a ir encontrando, poco a poco, con que la experiencia te va a aclarar todas estas cosas. Ahora, hay un punto básico, sobre todo en las primeras lecciones en las que tú estás ahora, y es que quiere enfocar claramente, una y otra vez, que solo la mente es causa. O sea, quiere poner el escenario causal donde está, quiere que realmente nosotros tenemos una percepción invertida, dice. Invertida, ¿por qué? Porque creemos que las causas están afuera y yo soy un efecto. Necesita poner las causas en la mente y reconocer que no soy víctima del mundo que veo. Si yo no hago primero la inversión de causa y efecto, nunca voy a entender, no voy a entender intelectualmente, que no soy víctima del mundo que veo, porque yo fabriqué el mundo que veo, como mente. Entonces, aquí finalmente todo será perceptual. Entonces, yo puedo decir de una manera didáctica, que la experiencia no es lo que pasa, sino como percibo lo que pasa. Eso es lo que te está pasando a ti. O sea, yo cambié a mis definiciones y conceptos, abrirme a una nueva perspectiva, mi forma de ver lo que pasa cambia y mi experiencia cambia. ¿Cómo no me va a dar a ver, tío? Si yo tenía todo controladito, con mi forma, mi manera, mi cajita, todo tenía todo. Y de repente todo controlado, y de repente al descontrol, por decirlo de alguna manera, de que finalmente todo lo que sucede es absolutamente neutro y lo único que tiene que cambiar es mi percepción. Lógicamente, y ahora voy a este tema de las emociones para darnos un poco de claridad por ahí, cuando, si solamente es causa, cuando yo elijo el sistema de pensamiento del ego, el único efecto que puedo experimentar es el conflicto que surge de mi creencia en el pecado, la culpa y el miedo. ¿Qué? Quiere decir que causa es haber elegido el sistema de pensamiento del ego y efecto es todo este flujo emocional que no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Que está relacionado con la idea de la soledad, que está relacionado con la idea de la culpabilidad, de la vergüenza, de la indignidad y luego todos los derivados del miedo, del ataque, del odio, la venganza y todo eso. O sea, causa, las ideas que pienso con el ego, efecto, no pasa. Efecto, ahí tienes una listota gigante de efectos y todos son sensaciones, emociones, después la terminología siempre se acotará, nos llamarán sentimientos, otros emociones, otros flujos sentidos, no nos complicamos con eso. Pero, si yo empiezo ahora conscientemente a darme cuenta que hay otra alternativa, que hay un espacio como tripartita en la mente que puede elegir entre el sistema de pensamiento del ego y otro sistema de pensamiento que es este que el curso nos quiere llevar, la nueva interpretación. Un nuevo mundo nace en la mente que ha decidido perdonar. O sea, un nuevo mundo nace en la perspectiva en donde ahora conscientemente ve uno a los pensamientos que pienso con Dios y entonces, ¿qué siento? Paz. Por eso, cuando el curso habla de vigilancia, no es que andemos ahora persiguiendo pensamiento, porque sería loquísimo. Porque pensar y sentir se transforman en una sola cosa. No hay opción de que haya un pensar sin un sentir, porque un pensar es una expresión. Y toda expresión es sentida. O sea, nosotros con el analítico decimos, ah, pensamientos, ah, emociones, ah, sentimientos. Es expresión. O sea, la mente que es creativa es expresiva. Es imposible que la mente no se esté expresando. Solo que ahora sé que mi expresión, porque tomo perspectiva, puede ser la expresión de los pensamientos que pienso por mi cuenta, y eso siempre termina en una forma de miedo, o la expresión de los pensamientos originales o naturales, o los que pienso con Dios, según como le quieras llamar. La guía, la visión, ¿sí? Que permite reconocer esta experiencia de la bendición, ¿no? La bendición que trae la visión. Y entonces, claro, ¿cómo no me voy a sentir, este, ¿cómo voy a sentir vértigo? Si yo estaba totalmente volcado a una idea, de un yo personal, autosuficiente, autónomo, independiente, que, fíjate, ¿tiene cinturón de seguridad? Póntelo, póntelo, póntelo. Que creía que yo estaba haciendo que pasaran las cosas a un sistema de pensamiento que se ríe de esa idea y que dice, no, mi rey, tú no estás haciendo que pases nada. Todo está sucediendo, ¿sí? Y tú estás ahora en la posibilidad de decidir si vas a vivir ese suceder como una oportunidad para seguir fabricando lo que el ego fabricó, o sea, carencia, escasez, dependencia y todo lo que conocemos ahí, o si vas a crear paz en ese lugar. ¿Cómo no voy a sentir vértigo? Porque, vamos a decir, si nos juntáramos acá a decir que tenemos una mente poderosa y que podemos hacer que las cosas pasen, bueno, primero seríamos muchos más, porque es una idea mucho más atractiva, ¿no? Esto que hay que atarse a la silla para no salir corriendo a decir, mira, mientras sigas creyendo que estás haciendo que las cosas pasen en lugar de aceptar que el suceder se te provee simplemente como parte de un flujo de la vida que concurre para bien si tú decides aprender de eso, bueno, ¿cómo no me vas a dar vértigo? Porque no es un matiz, es 180 grados. Fíjate, el piso que tenías de creer que tenías un poder personal, te lo sacaron de así, nada de, ay, tantito, no, ¿qué tantito? El piso que tenías de creer que tenías un poder personal y que estabas decidiendo tú acerca de Frida y que era tu vida y tú hacías lo que tú, te lo sacaron así de golpe, pocha, que no me vas a dar vértigo, me subí a la emparecita y me lo sacaron, y ahorita, para abajo, ¿y qué queda? Mirar, observar, sentir, responsabilizarme, volverme completamente humilde y empezar a vivir esta experiencia de la visión de la entrega. Las primeras 50 lecciones del curso de milagros tienen ese potenciar, te ponen a dedo de patitas así en frente y luego las últimas empiezan a te dar un poquito de dulce porque las primeras 40 o 35 son medias saladas, pero bueno, las últimas 15 son así como para endulzarte un poquito porque ya te di demasiado palo, ¿no? Pero es así, o sea, te estás despidiendo de Frida, le estás diciendo adiós a todo aquello que creías que eras, estás escuchando una vocecita que te dice amablemente has estado equivocada acerca de todo, claro, claro, ¿cómo no voy a sentir vértigo? Pero tranquilo, o sea, como acá no se está pidiendo que abandones nada ni dejes de tu trabajo, ni dejes de nada, no se está pidiendo que hagas nada de afuera, sino que realmente te abraza una perspectiva de abrazar eso desde esta plenitud, esta confianza que nos regala Nicoy, ¿no? dice, confiando en que todo concurre para bien, confiando en que todo está todo está en esta inteligencia amorosa que nos sostiene a todos, ¿sí? y bueno, o sea, el curso de Babilaros llega a nuestra vida cuando estamos listos para, porque estamos decididos a encaminar esto, pero gran parte de este proceso es impersonal, es soltar la personalidad, es soltar el personalismo, es soltar la creencia de que yo estoy haciendo algo yo como persona y eso da muchísimo miedo, muchísimo miedo, ¿cómo no voy a sentir verte? Entonces, eso es simplemente compartirles mi experiencia que hay un momento en donde el curso de Milagros te abraza a la experiencia total en donde las ideas se transforman en ideas sentidas y no en conceptos y definiciones. y cuando las ideas se transforman en ideas sentidas o sea, en pura expresión se reflejan en tu experiencia y dejas de existir en lo falso y empiezas a existir en lo verdadero. Pero es un proceso y, como todo proceso, tiene momentos en donde yo digo no, no, acá me quiero hacer güey, acá me quiero emperrar, acá no quiero sentir, acá no quiero reconocer, acá no quiero observar, acá no quiero mirar, 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 es un curso acerca de mirar, no quiero mirar, quiero justificarme de vuelta, quiero victimizarme a otro rato, no importa, no quiero mirar. Por eso, me gusta mucho la experiencia que nos compartes con lo siguiente, porque si tú estuvieras haciendo el curso de Milagros y sintieras que todos son florecitas y pajaritos cantando a tu alrededor, pues estaría bien mal, ¿eh? Porque hacer el curso de Milagros es andar a madrazos, porque no hay otra, porque si no, entonces no estás haciendo lo que el curso te pide que hagas y que mire tu sombra, todo om y todo bonito y todo om, y que hermosa la frase, y los colores, y los pajaritos, om, Dios te bendiga, namaste, y entonces estás todo el día, ¿no? No, si no estás sintiendo la devastación, si no estás sintiendo realmente el desierto, no lo estás haciendo, porque este no es un curso para barnizarte espiritualmente, es un curso para regresar al escenario causal donde el amor fue negado, y mirar que yo negué el amor, dice que es como mirar que yo asesine a Dios, no, ¿cómo voy a mirar eso? yo no fui, ¿quién fue? ¿dónde está? Así que respira ese momento, respira tus lecciones, no te exijan, no nos exigimos en este camino, la exigencia no funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!